Amor, guía de mi vida Abre este día, ilumina lo que debo hacer hoy Amor, llénanos de luz Brilla una llama al atardecer En el centro de mi ser Es tiempo de decir adiós Aunque en el corazón no hay separación Siempre contigo 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 Amor Guía de mi vida Abre este día, ilumina lo que debo hacer hoy Amor, llénanos de luz Brilla una llama al atardecer En el centro de mi ser Es tiempo de decir adiós Aunque en el corazón no hay separación Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Siempre contigo Amor, llénanos de luz Amor, llénanos de luz Amor, llénanos de luz Amor, llénanos de luz Amor, llénanos de luz